¿Quién cumple 50 años? María Celeste Arraraz Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, no, no, olvídalo, yo te conozco María Celeste, yo te he visto en persona, es imposible, imposible que tú estés cumpliendo 50 años, amor, si algo, 32, 33, puede ser, máximo Mi amor, te amo, sabes que te amo, que tu ser, la forma que trabajas, eres una gran, gran profesional, todos te admiran en el mundo entero y no es para menos, porque cuando conocen a la María Celeste que conozco yo, no solamente es bella por fuera, sino muy, muy, pero muy bella por dentro, felicidades, que cumplas muchos más Gracias Jean Carlos, yo te adoro, te adoro, te adoro, y bueno, por eso es que Jorrito Bernal te tiene tantos celos